Hola, soy el profesor Iván La Rosa, soy el director del Estudio Integral de Danzas. Iván La Rosa, de acá de la ciudad de Formosa, que estamos en Avenidas Argento Cabral y Winter. La idea es poder invitarlos a todos. Este 21 de agosto vamos a estar en el Teatro de la Ciudad con este sensacional Music Hall, esta obra musical que se llama El Amor Después del Amor. Un sensacional estreno con más de 100 artistas en escena. Vamos a tener como figuras invitadas principales a Etelvina Bravo de la Ciudad de Corriente, bailarina, cantante, actriz, figura de los carnavales correntinos, y a la gran cantante formoseña Ángela Garay, y a este nuevo talento Maximiliano Silva, y todo el elenco y el staff del Estudio Integral de Danzas Iván La Rosa, donde vamos a poder disfrutar de cuadros musicales, de danza, de canto, de comedia, de actuación, donde van a poder disfrutar de salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha, quizomba, reggaetón, ritmos urbanos, tango, danzas clásicas contemporáneas, y un montón de sorpresas, efectos especiales, iluminación, pantallas LED, toda la puesta en escena para brindarles un espectáculo de primer nivel acá en la ciudad de Formosa. Así que ya están en venta las anticipadas, pueden adquirirlas acá en el Estudio Integral de Danzas Iván La Rosa, como ya les dije, o escribirnos a nuestras redes sociales, en Instagram como Iván La Rosa OK, o en Facebook como Estudio Integral de Danzas Iván La Rosa, para adquirir sus localidades, que ya quedan muy, muy pocas, así que apurarse, y los esperamos para que puedan apoyar a los artistas formoseños, y disfrutar del arte y el espectáculo que tenemos para ustedes. Pueden mandarnos mensajitos también al 3624-778326 vía WhatsApp para comunicarse, tanto por las entradas como por las clases, y obviamente siempre tenemos promociones durante todo el año, y estamos haciendo producciones y espectáculos para que toda la gente pueda sumarse a estas nuevas actividades que tenemos. Las clases se van a retomar a partir del mes de septiembre, porque ahora estamos abocados exclusivamente a los ensayos generales, y tenemos clases por la mañana, a la siesta, a la tarde y a la noche, de las diferentes disciplinas con un staff de profesionales altamente capacitados y diplomados, con clases de ritmos latinos y caribeños, ritmos urbanos, bachata, salsa, clases de tango, de jazz, de clásico, y del profesorado e instructorado superior en ritmos latinos y caribeños, y obviamente un montón de disciplinas más para que puedas divertirte y aprender de la mejor manera. Estamos avalados por el Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO para ofrecerte siempre la mejor calidad, así que te esperamos cuando gustes para que puedas aprender de la mejor manera. Muchísimas gracias.